Cuando son las 7.50 minutos nos trasladamos hasta la sede de la Universidad Experimental ubicada en Catia, donde continúa desarrollándose el Congreso Bolivarianos de los Pueblos. A esta hora tiene la palabra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Escuchemos. Es importante, si me permiten, seguramente ya lo hablaron, pero quiero contribuir un poco con lo que ha venido ocurriendo en los últimos días aquí en Venezuela. El contexto en el cual estamos realizando este Congreso, pero además el Congreso del Partido y los equipos de gobierno. Nos ha pedido el compañero presidente Nicolás Maduro apoyo. Nos ha pedido que lo ayudemos a hacer más eficiente, mucho más eficiente el gobierno revolucionario. Y esto podemos verlo desde muchos ángulos, o desde muchos lugares, desde la posición del que no quiere hacer nada porque estaba disgustado, o la posición del que está arrestiado y dice, pase lo que pase, aquí estaremos nosotros en revolución. Y nuestro pueblo ha demostrado, si una cosa ha demostrado, el pueblo venezolano es darle una lección al mundo. Hoy Venezuela le está dando una lección al mundo. Los faros del mundo están sobre nuestro país. Y nosotros, con esa lección al mundo, de lo que ocurre en Venezuela, hemos logrado sostener, sostener la revolución bolivariana gracias al apoyo de este pueblo. Gracias al apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y recuerden, a mí me gusta mucho escuchar al comandante Chávez, ¿no? El comandante Chávez es para nosotros guía a cada rato. El comandante Chávez nos dice a nosotros constantemente, cada acción de la contrarrevolución debe generar una respuesta nuestra de mayor revolución, más revolución. Profundización de la revolución, como lo quieran decir. Creo que lo que está haciendo el compañero presidente Nicolás Maduro va en ese sentido. Estoy convencido. Pero no solo eso, sino que está abriendo las puertas para que los movimientos sociales, los partidos del gran pueblo patriótico, este Congreso de los Pueblos, sean quienes hagan las propuestas para hacer más revolución, para profundizar la revolución. Si ellos intentan dar un golpe de Estado, nosotros tenemos que darle una vuelta para la izquierda. Si ellos sabotean al sistema eléctrico, nosotros tenemos que dar una vuelta para la izquierda. Siempre, en el camino de la revolución bolivariana. O sea, aprovechemos este espacio. Tres propuestas por sectores están pidiendo por área. Imagínense. La fuerza que eso puede tener. Y el compañero presidente, con lo que el pueblo piensa. Porque aquí, yo entiendo perfectamente, por lo poco que hemos escuchado aquí, pero sabemos que esa es la voz del pueblo, que la gente dice, no, la burocracia. Claro. Yo también estoy obstinado a la burocracia. ¿Quién quiere la burocracia? Yo estoy obstinado. A mí me, cuando yo escucho, no, no se puede hoy, tiene que ser la semana que viene. No, que yo vengo de Huarico. Bueno, vuelvo a venir. Ay, Dios mío querido. ¿Verdad que provoca muchas cosas? Ay, lo lamento, yo me voy, usted está llegando tarde. Terrible. Mire, está bien, pero falta la parte del nacimiento de su abuela. ¿A quién le gusta eso, pues? Y ustedes saben que estamos llenos de funcionarios que les encanta hacer eso. Se creen poderosos si hacen eso. Se creen muy poderosos. Porque son capaces de retardar a un ser humano, a una mujer, a un hombre que viene de cualquier parte de Venezuela, a hacer un simple trámite. Yo estoy obstinado de eso. El presidente Nicolás Maduro está obstinado de eso. Y ha pedido ayuda contra la burocracia y la corrupción. Yo creo que eso es una voz colectiva, ¿verdad? Una voz colectiva. Ahora, debemos pasar de las propuestas también a la acción. Hay que pasar a la acción. Nosotros somos muy buenos ganando elecciones. Somos muy buenos, ¿no? Elecciones que nos ponen por el medio, nos organizamos. Podemos estar bravos, disgustados, pero vamos, votamos y ganamos. Porque es muy fácil para un funcionario confiar en el pueblo para que vaya a votar. Vota por mí. Confía en el pueblo. Pero ¿por qué no confía en ese mismo pueblo para que gobierne con él? Digo yo, ¿no? Digo yo, entonces luego me cierro a ese pueblo que le fui a pedir el voto y ya no lo atiendo porque, bueno, no tengo cómo solucionarle su problema. Mire, no sabe cuánto agradece el pueblo cuando un funcionario así no le pueda resolver el problema, lo atiende y le dice, mire hermano, no podemos resolver ese problema. Pero vamos juntos a buscar otra instancia para ver si lo resolvemos. ¿Verdad que es distinto? ¿Verdad que es distinto? Nos divorciamos a veces del pueblo y estamos aquí gracias a este hermoso pueblo revolucionario, bolivariano, este pueblo chavista. Y hoy, bueno, el presidente nos está pidiendo ese apoyo, esa ayuda. Vamos a ayudarlo, pues. Cada quien, cada quien, porque... Es bien bueno que ahorita no hay elecciones de nada, ¿verdad? No hay elecciones de nada. O sea, nadie puede estar aspirando a ningún cargo. El que haga este trabajo, en verdad, son de los verdaderos revolucionarios. Porque hay uno que les gusta hacer... ¿Cómo se llama? Aparecer cuando hay elecciones para ver si lo meten en la lista de concejal, lo meten en la lista de... No sé qué cosa. No hay elecciones de nada. Aquí la próxima elección, Dios mediante, será de la Asamblea Nacional, que es la que corresponde. Será la próxima elección. Entonces, es importante que lo que le entreguemos al presidente ahora vaya cargado... Mire, no piensen que la propuesta pueda ser absurda. No, 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 no las van a aprobar. No, no piense eso. Hágalo. Hágalo, porque el que verdaderamente sabe, o la que verdaderamente sabe, es la que sufre las consecuencias de cosas que no se están ejecutando en este momento. Me explico. A lo mejor, si hace una propuesta aquí, la gente dice, ¿pero por qué eso? Bueno, porque la realidad del interior del país es distinta a la de Caracas. Y lo que no sirve en Caracas puede servir en otro estado, ¿ves? Puede servir en Mérida, puede servir en del Tamacuro, porque son realidades absolutamente distintas. Y lo que tenemos es que ir sumando, sumando, sumando la voluntad de nuestro pueblo. ¿Ah? Ahora, encontrémonos y sepamos nosotros dónde estamos parados hoy. Esto que hoy nos invita el presidente, en medio de una victoria, que traemos una victoria contra un golpe de Estado. Estamos conscientes que nosotros estamos en victoria popular, en victoria de dignidad, de moral, de ética. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Asumámoslo, asumámoslo como lo asumía el comandante Chávez. ¿Cómo lo asumía el comandante Chávez? Con soberbia, nunca. Nunca, con mucha humildad, pero con mucha firmeza. Aquí tiene que haber justicia. Aquí tiene que haber justicia. Aquí hay que identificar plenamente a los traidores y a los traidores ponerlos en su lugar. Aquí hay que darle, darle. Es parte, mire, es parte de esto. Ustedes creen, el presidente Nicolás Maduro, yo les pido a los que les encanta criticar, si nos están escuchando, critican por todo y de todo. Pónganse en los zapatos a Nicolás Maduro un día. Una noche, pues, y duerman tranquilos, pa' ver. Póngaselo esta noche. Piensen, yo soy Nicolás Maduro, pa' ver si puede dormir. Para ver cómo duerme, ¿ves? Porque a veces somos extremadamente injustos. Injustas. Somos. Al hacer, al hacer críticas. Al decir, ¿por qué no se ha hecho tal cosa? Por ejemplo, cuando ocurrió el 23 de enero, ¿por qué no meten preso a Juanito Alimaña? Era uno, en el momento, ¿quién meterlo preso? Discutimos, papá, y uno es muy disciplinado. Muy disciplinado. Si lo hubiésemos metido preso, el 30 de abril, el 30 de abril, no hubiese ocurrido nada y tendríamos unos cuantos traidores en nuestra fila. El 30 de abril sirvió para que aparecieran unos traidores, unos cobardes, que los teníamos nosotros en nuestras filas. Infiltrados. Claro, claro que sí hay, claro que sí hay. Ahora, el presidente Nicolás Maduro les dio una elección de paz. Lo más fácil que había. Eso no estuve yo, lo he estado pensando todos estos días, ¿no? Un grupo de gente se va a un distribuidor elevado, dicen contar, dicen contarnos en las cámaras ellos mismos, presentaron armamento de guerra. Aquí están compañeros de la Fuerza Armada, compañero Monroy, fui afrontado por ahí. Y a otros compañeros. ¿Qué era lo más fácil? ¿Qué es lo que hubiesen hecho en Estados Unidos? No, 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 ahí, en un distribuidor que se montaron, se montaron cuatro o cinco con unas ametralladoras y vamos a tumbar, vamos a tumbar a Donald Trump. ¿Qué le hubiese hecho al gobierno de Estados Unidos? Los extermina. ¿Qué le hubiesen hecho en Colombia? Bueno, les abren, los abren y los ponen la, la, usan la lengua de corbata. ¿Qué le hubiesen hecho en el reino de España? Los fusilan. No hubiese quedado nada, ni rastros, y hoy el mundo estaría aplaudiéndolos. Aplaudiéndolos, estaría el mundo. Y Nicolás Maduro, aprendiendo del comandante Hugo Chávez, no le vamos a regalar muertos a ellos. Estaban, mira, facilitos, ¿vale? Estaban facilitos, pero nosotros no somos asesinos. Nosotros les vamos a ganar a ellos con la moral. Los vamos a derrotar con la dignidad. Y es una victoria o una derrota para ellos más dolorosa, mucho más dolorosa y permanente en el tiempo para nosotros. Era muy fácil, ¿vale? Dígame usted, un helicóptero artillado. Despegue el helicóptero artillado a los que están arriba. Un pestañear de ojos no quedaba nada. Eso es lo que hubiese ocurrido en Estados Unidos. O sacar dos o tres tanques de allá de Miraflores, del Fuerte Tuna. Vamos para allá, para la autopista, al distribuidor, pum, pum, pum. ¿Qué quedaba ahí? Nada. Eso es lo que hubiesen hecho en España. Se los garantizo. En Colombia, en el Reino Unido, en Alemania, en Argentina, en Brasil, en Chile. Esos demócratas, presidentes de esos países, no hubiesen dudado ni un solo instante en usar la fuerza letal. El dictador Nicolás Maduro, qué malo es. Evaluamos, nos dimos cuenta que se llevaron gente engañada, vamos a trabajar por debajo y comenzamos un trabajo. A hacerlo. Al final, ¿qué quedó? El ridículo. La gente que... ¿Cuántos quedaron? Allá andan deambulando de embajada en embajada. Qué pena. Qué pena. Nosotros nos alzamos un 4 de febrero y a ninguno de nosotros se nos ocurrió ir por una embajada. Es más, les voy a decir, nosotros fuimos asediados. Nosotros fuimos asediados el 11 de abril en un golpe de Estado y ninguno de nosotros se fue a una embajada. Nos fueron a buscar ellos porque pensaron que nosotros actuaríamos como ellos. Ni uno... Imaginen al comandante Chávez pidiendo, ¿cómo se llama esto? Asilo en una embajada y dejando al resto de la gente guindada. ¿Hugo Chávez? Jamás. Jamás. En 49 segundos asumió la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba pasando. Asumo plenamente la responsabilidad. Se fueron por una embajada. No, lo liberaron. Ahora sí lo liberó el presidente de Juanito Limaña. Ahora sí está preso, oyeron, porque en su casa podía andar en interiores y se quería. En la embajada de España, no, 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 no. No, no. Ahora sí están presos. Los jefes militares que fueron para allá, ¿dónde están? ¿Quién los nombra? ¿En qué andan huyendo como unos cobardes? No tuvieron ni siquiera el coraje de pararse ante el país y decir, aquí estamos nosotros. ¿Quién sí tuvo coraje? Este pueblo. Este pueblo se le hizo una seña y ¿por dónde se fue? Para Miraflores. Para la calle se fue este pueblo. A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se le hizo una seña y ellos están repudiando la cobardía. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces vive. ¿Por qué? Porque les pagaron, ¿vale? Qué miserables, ¿no? Eso es mentira, ahorita el que se está levantando, por ideales, no, los ideales no. Eso es mentira. Están solo por dinero, por pago. Y les voy a decir algo, les están pagando, están exigiendo pago por adelantado. Porque a los de Colombia los dejaron guindados y los bichos dijeron, no, a mí me paga por adelantado, dame mi platica, música paga, ¿cómo es que dicen? Música paga, no suena. Se convirtieron unos mercenarios, en unos mercenarios. Dijeron el primero de mayo, vamos a hacer la marcha más grande, la concentración más grande de la historia de Venezuela. Y la hicimos. Nosotros, ellos no. Nosotros, ellos no. Se convirtieron en la nada, en lo que son. Juanito Limaña hoy es desechable y no rehusable. O sea, no lo pueden, ¿cómo se llama eso? Reciclar, no reciclable, no, 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 no. Absolutamente desechable. Absolutamente desechable. Convocó, ayer fue que convocó también, iban a los cuarteles. ¿Qué hizo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Pecho abierto, dignidad al frente. Deme acá su papelito, candela con ese papelito. Al único presidente que reconocemos aquí, se llama Nicolás Maduro Moros. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queda de nosotros, queda de nosotros, gran colectivo chavista, gran colectivo chavista. Contra las cuerdas, con el tema de los colectivos. Error a los colectivos, yo soy de un gran colectivo. ¿Cuántos colectivos hay aquí? Aquí todos somos colectivos. Todos somos, la milicia es un gran colectivo de más de dos millones, ¿cuántos van? Vamos, dos millones y quinientos mil. Ay Dios, querido. En Estados Unidos, tenemos un colectivo a quien debemos darle, uno no, varios colectivos en Estados Unidos, defendiendo la embajada de nuestro país. Entonces, aprovechemos nosotros. Y bueno, démosle las gracias a este grupo de compañeros y compañeras. Debemos entregarle, mira, el mayor de los reconocimientos, que es el amor del pueblo, a quienes sin ser venezolanos, se han ido a la embajada nuestra a defender nuestra patria. Hemos triunfado completamente. Tengamos cuidado con el triunfalismo. Tengamos cuidado con el triunfalismo. Vayamos paso a paso. Les infringimos una gran derrota. Al imperialismo. Ellos esperaban que a las siete de la mañana, tuviera el tipo con, Juanito Malimaña, con su banda. Pero no, tiene una banda, pero una banda maleante con él. No es la banda presidencial, lo que tiene una banda maleante con él. Que se han robado los reales de los venezolanos de circo. Se los han robado, hasta los al concierto allá en Colombia se los robaron. Entonces hoy, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que está en juego? La paz de la patria. Mientras Nicolás sea presidente, la paz de la patria está garantizada. Y es garantía para la oposición inclusive. Muchos sectores de la oposición hoy lo entienden. Por eso es que no se mueven, ¿ves? Por eso es que no se mueven. Ustedes creen, hay sectores de la oposición, que saben, que saben que de aquí a venir un gobierno, por ejemplo de la célula terrorista de Voluntad Popular, a los primeros que se van a llevar somos, es a nosotros, ¿no? A los chavistas. Pero después se llevarían a los que andan con ellos sentados en la misma mesa hoy. Porque esos no aceptan absolutamente a nadie que no sea como ellos. Nadie que no sea como ellos. Nosotros no nos cansaremos de invitarlos. Que se vengan para acá para la revolución. Vénganse para acá a trabajar por este pueblo. A trabajar, en verdad, a trabajar por este país. Yo les pido a ustedes, hermanos. Nadie se puede rendir. Les pido eso. Inclusive con las propuestas que hagan. Inclusive con las propuestas que hagan. Nadie se rinda. Si no está funcionando, ¿qué debemos hacer? Exigir que funcione. El que no le guste, que es funcionario y no le guste, que busque la manera de acomodarse en otro lado. Así es. Así es. Seremos, seremos más revolucionarios. Tendremos una revolución mucho más fortalecida en la medida que tengamos gente en los distintos cargos que sea capaz de sentirse pueblo. Que sea capaz de sentirse pueblo sin ningún tipo de complejo ni culpa de nada. Ah, porque hay muchos que los ponen en los cargos. Me pongo mi corbatota. Ya no soy pueblo. Ya no soy pueblo. Este ascensor solo es para mí. No importa que la señora tenga problemas o el señor para subir, no me importa porque ese ascensor solo es del jefe. Dios, eso no es revolucionario. Pero no es revolucionario. Pero no es revolucionario. Lo que debemos es tener claro. ¿Y qué debe hacer un revolucionario? Reclamar por eso, ¿vale? Reclamar. Reclamar. Reclamar, reclamar y reclamar. Miren, miren, hermanos y hermanas. Por eso les digo que nadie se puede rendir. Ay, me están sacando, me voy. ¿Quién gana? La contrarrevolución. Porque en el fondo eso es contrarrevolucionario. En el fondo eso es contrarrevolucionario. Nosotros exigimos desde el partido. Nosotros vamos a hacer unas exigencias del partido. No puede ser que desde Caracas nombren un funcionario en los estados. No, yo no le paro aquí a nadie porque a mí me nombró el ministro. Pues eso. ¿Cómo es eso? Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo hemos conversado con el presidente y está absolutamente de acuerdo. Va a exigir la destitución de aquellos funcionarios que estén despreciando al pueblo en los cargos. Que no estén atendiendo al pueblo en los cargos. Miren, así como el comandante Chávez era el más crítico de su gobierno, tengan la seguridad que el más crítico de su gobierno es el hermano presidente Nicolás Maduro. Tengan la certeza que es así. Tengan la certeza que es así. Que él quisiera tener a funcionarios que verdaderamente estén dispuestos a servir. que estén dispuestos a trabajar. Y quisiera tener, quisiera tener, escúcheme, quisiera tener dirigentes de todos los movimientos que estén dispuestos a reclamar cuando haya que reclamar, donde haya que reclamar. Nosotros hemos insistido, por ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos insistido con las formas de comunicarnos con el pueblo. ¿Cómo comunicarnos? ¿Cómo puede haber contacto? Los compañeros de la Dirección Nacional son testigos. Yo les he pedido, miren, que hagan programas de radio. Y en los programas de radio abran los teléfonos, pero abran los teléfonos de verdad. No, para que me llamen los que a mí me conviene que me llamen. ¡Epa! Tú si eres machete. Pero no pases ningún problema. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo no encuentra canales de comunicación. No encuentra cómo comunicarse. ¿Será que pondremos un 800 paja? Tendremos que poner un 800 paja, ¿verdad? 0,800 paja. Tendremos que poner un 0,800 paja, pues. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que, mire, quien se va a contentar más con eso es Nicolás, que cualquiera. Estoy convencido. nosotros nos vamos a contentar porque seremos más eficientes. Seremos más eficientes. Bueno, es una propuesta, pues, ahí está. Una propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Se trata, se trata de a cada acción de la contrarrevolución, de la contrarrevolución, profundización de la revolución. Y lo que más les arde a los escuálidos de este país es que el pueblo tenga poder. Eso es lo que más les arde. Eso es lo que más les... En estos días, yo hablaba con una persona, ¿no? Y me decía, yo le decía, ¿qué piensas tú de tal persona? No, es incapaz. Incapaz, puede aprender. Pero el traidor, el traidor es traidor, ¿oyó? El traidor es traidor. Y lo hace a la entrada o lo hace a la salida porque es ambicioso. ¿Qué ha surgido de esto? Una cosa que conversaba con el presidente, ¿qué ha surgido de ahora? ¿Qué ha surgido de todo esto? Perdonen que lo diga, pero yo lo siento así. El tema de la lealtad. La lealtad era percibido o es percibido como que Aristóbulo es leal. Como que Luis Reyes Reyes es el leal de los leales. Parecía un valor, un principio individual. que al ser individual era como un poco de contradicción con el socialismo, ¿no? Pero en este proceso hemos logrado una cosa que yo creo que solo en Cuba es la lealtad de un colectivo. La lealtad se ha convertido en un valor de un colectivo. por eso en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana repudian a los traidores. Por eso el pueblo repudia a los traidores. Y uno dice en chavista, en idioma chavista, el que se vete con Chávez se seca. ¿Qué es? ¿Oyeron? El que traiciona a Chávez se seca. Hay mucho que le da miedo hacerlo. Están ahí en la orillita pero me dice me seco. Hay que empujarlo, ¿verdad? Hay que empujarlo. Pero es la verdad, se ha convertido la lealtad en un valor colectivo de la revolución. Eso es un logro de Hugo Chávez sin ninguna duda. No tengo ninguna duda que es el comandante Hugo Chávez con su amor por este pueblo. Con lo que nos demostró a nosotros durante bueno, cuando apareció en el 92 nunca nunca entregó su vida por este pueblo. Su vida la entregó por este pueblo. Hoy hay un gran colectivo que ofrenda su vida para que no vuelva más nunca a gobernar aquí la derecha y que el imperialismo no pueda derrotarnos a nosotros. Porque ¿qué es lo que ellos buscan compañeros y compañeras? Perdóneme no sé si me estoy saliendo del tema ¿qué es lo que ellos buscan cuando atacan a la fuerza armada? Que un día le dicen a los a los compañeros de la fuerza armada tú eres parte de la solución tú eres mi hermano un abrazo y al otro día le dicen de todo de todo los acusan de cualquier barbaridad los exponen en las redes sociales con sus madres sus esposas sus hijos su hijo estudia en el colegio en el preescolar tal dividir pero ¿saben para qué? para que el pueblo sienta que la fuerza armada está dividida y el pueblo coja miedo porque aquí hay una gran fortaleza la mayor fortaleza nuestra es el brazo nuestro del poder popular de nuestro pueblo y el brazo de nuestra fuerza armada nacional bolivariana o las piernas pues que sostienen en la revolución y nos unimos todos y nos convergemos todos en la unión cívico-militar entonces ellos tienen un trabajo de aquí psicológico todos los días y llega un día Helios Abram y dice Helios Abram llega y dice a los chavistas les vamos a permitir que participen en una elección y quien carajos Helios Abram para permitirle a los chavistas que participen en una elección pero lo dice lo dice ¿por qué? porque está dirigiendo un ataque a la psiquis de los venezolanos que pudieran tener dudas hay gente que está negociando hay gente que aquí no hay nadie negociando hermano los traidores están saliendo ojalá que salgan todos para que se achicharren para que se sequen hagamos las críticas desde adentro y hagamos los aportes desde adentro pero no vamos nosotros a hacerle el trabajo a la contrarrevolución que lo hagan ellos que se expongan ellos pues que se expongan ellos que arriesguen ellos al menos ¿sabe qué feo? un pobre defendiendo un burgués esto es horrible horrible se convierte en un pobre escuálido un pobre escuálido es horrible y cuando Aristóbulo dice eso de que la suerte de nuestro pueblo tiene que ser la suerte de los dirigentes debe ser así debe ser así si al pueblo le toca sufrir los dirigentes tienen que estar sufriendo con el pueblo también si el pueblo llora los dirigentes tienen que llorar junto al pueblo si al pueblo le disparan los dirigentes tienen que estar ahí junto con ese pueblo tenemos que estar ahí y si triunfamos triunfamos juntos junto al pueblo y que sea la victoria del pueblo la que suba cualquier liderazgo ¿por qué? porque es muy fácil ¿a quién escribir así? escribir, escribir, escribir escribir ¿y dónde está? ¿cómo es la cosa? ¿cómo es la cosa? mi hermano no ha terminado esto no crea nadie que vencimos el imperio pensemos inclusive por eso hemos insistido en estos días tenemos ya como un mes ¿verdad? mes y medio con el tema de la producción hoy escribí a un compañero de los Tupamaros se llama Zahid muy inteligente el compañero pero felicito en verdad por la campaña que lleva de producir desde abajo y él dijo algo así ¿qué pasa? ¿qué pasaría si mañana nos tocara comer solo lo que la gente estuviera produciendo en el patio de su casa? ¿qué pasaría? y eso no es un escenario a descartar la locura del imperio da para eso y más yo ahí estos movimientos este congreso de los pueblos debe tener también un enfoque altamente productivo hacia la producción en cualquier espacio que encontremos vacío ahí hay que producir cualquier cosa cualquier cosa en las casas nuestras por ejemplo en el PSUV vamos a trabajar cada militante un conuco cada militante un conuco así sea de dos por dos pero un conuco y produzca algo ahí en su casa es una forma es una forma de defender la patria es una forma porque ellos van a insistir bueno no nos han bloqueado todas las cuentas en el extranjero no nos han bloqueado cualquier pago para medicinas para comida ¿en qué dirección están apuntando? precisamente en esa dirección a cortarle cualquier alimento a los venezolanos para ver si nos rinden por mengua por hambre yo estoy seguro que no nos van a rindir pero mientras ellos intentan eso nosotros tenemos que comenzar a producir nosotros mismos tenemos que comenzar a producir que se van a reír de nosotros bueno está bien ríese pues uno va aprendiendo poco a poco poco a poco va aprendiendo y le agarra después cariño y comienza una sala competencia mis tomates son mejor que los tuyos te doy de mis semillas a ti porque estas semillas son mejores volver tenemos que producir vale no nos queda de otra no nos podemos rendir por hambre por hambre no vale enfrentémoslo en la calle como sea pero nosotros tenemos que comenzar a dar respuesta yo creo que son las partes fundamentales no puede ser verdad vamos a sembrar maíz eso es embuste aquí no hay productores de maíz que tienen 10 mil hectáreas eso no existe no hay aquí un productor de maíz que tenga 10 mil hectáreas es la suma de los pequeños lo más importante es la suma de los pequeños Lorenzo Mendoza no siembra ni medio cuadrito de maíz ni una mata de maíz siembra él es un pillo que se agarra el maíz que producen los venezolanos o el que trae el gobierno un chulo pues con el cuento que tiene unas máquinas nosotros tenemos que aprender a hacer máquinas también tenemos que aprender a hacer máquinas sencillo vale mire aquí hay inventiva para tirar para arriba y yo pongo el ejemplo nuevamente aquí de un compañero que se llama Pablo Characo de Guanape Pablo Characo Characo no es astronauta no es astronauta no es biólogo marino no es no es Pablo Characo un químico nuclear es campesino es campesino pero es un genio ¿qué hizo el tipo? ¿qué hizo el tipo? agarró semillas de por aquí semillas de por acá siete tipos de semillas mezclo mezclo hasta que sacó una semilla que le ha demostrado que es resistente a la sequía y lo mejor de Pablo Characo no es solo su inteligencia sino que está dispuesto a compartirla con cualquier venezolano o con cualquier venezolano que aguanta la sequía ¿ves? no es eso en verdad lo que nosotros andamos buscando o estamos buscando el individualismo que yo me cierro y de aquí lo único que me importa es mi vida si mi hijo estudia si mi hijo come si mi hijo tiene salud no me importa el del lado yo creo que eso no es lo que nosotros buscamos eso no fue lo que Chávez nos pidió que buscáramos aprovechemos este espacio hagámosle la propuesta al presidente mire no importa que sea lo más loco la locura es creativa la locura creativa la locura creativa para avanzar para nosotros sentir que esa derecha esa derecha loca desmedida por la ambición de poder entienda que nosotros no nos vamos a rendir que no hay espacio para la rendición aquí que los invitamos a ellos a sumarse a producir bajo las reglas de juego nuestra estos compañeros que están allá en Estados Unidos los de los colectivos esto yo escuché una persona una muchacha decir que Estados Unidos tiene que aprender de Venezuela a construir vivienda que allá no le construyen vivienda al pobre es más en ninguna parte del mundo le construyen vivienda al pobre el único lugar del mundo donde le construyen vivienda al pobre es aquí en Venezuela porque la vivienda es una mercancía y una gran mercancía además por esa razón por esa razón el único decreto que firmó Carmona el único decreto que firmó Carmona cuando fue presidente fue devolviendo los créditos indexados ¿sabe quién le llevó el decreto? un pajarraco de primera justicia Martínez ¿en qué se llamaba? Leopoldo Martínez que era su ministro de finanzas firmó aquí y el bicho firmó devolviendo los créditos indexados ¿y qué hizo Julio Borges cuando llegaron a la asamblea nacional? lo primero que aprobaron la ley de privatización de la vivienda una ley estafa ¿ves? ellos saben que por ahí atacan al pueblo les importa hablan no vamos a proteger a los trabajadores y las trabajadoras carajo ustedes saben que de llegar aquí un gobierno de la derecha dos millones al menos de trabajadores y trabajadoras irían a la calle pero de un solo plumazo dos millones al menos en la primera vuelta bajo el cuento y ¿sabe qué dirían? es que el otro gobierno eso es culpa del otro gobierno que empleó mucha gente y convirtió al Estado atrofió al Estado muy grande inmediatamente lo dirían nosotros hoy hermanos tenemos la oportunidad de hacer una revolución y hemos llegado aquí en paz y debemos continuar haciendo una revolución en paz aprovechemos este gran este gran momento que compañero presidente y hagamos todas las propuestas pongámoslas en la mesa mañana en la plenaria bueno y luego después hay que generar un gran documento ¿ves? porque algunos compañeros decían ese diálogo ¿por qué no es en la calle? claro que es en la calle aquí hay un grupo de personas pero ayer hubo 16 mil asambleas nada más de ustedes 16 mil 800 casi 17 mil asambleas pero igualito igualito lo que se apruebe tiene que ir para la discusión en la calle para mejorarlo para que el que se sienta excluido hoy no se sienta excluido pues uno mira en una revolución si usted lo sacan por la puerta métase por la ventana no espere una revolución no puede estar mandando como se llama invitaciones con bordes de oro señor Aristóbulo y turista usted ya va excelentísimo señor Aristóbulo y turista Almeida está usted está usted cordialmente invitado al brindis que no no aquí no hay brindis aquí es trabajo y está invitado todo el pueblo de Venezuela sin ninguna tarjeta sin ninguna tarjeta convirtamos esto en un verdadero espacio para sumar mira este este movimiento de ustedes este movimiento de el congreso de los pueblos yo de verdad estoy en lo personal estoy gratamente sorprendido yo sé que parte de eso es porque hay un caballero que está al frente que se llama Aristóbulo que es incansable es incansable que a veces pero eso yo espero que lo entiendan eso es por los años que a veces se pone bravo está bien pues pero lo hace por el amor a la patria lo conocemos y lo que ha hecho Aristóbulo con este congreso de los pueblos lo que hay que seguir haciendo aguas abajo aguas abajo a todas las instancias que sea posible por último termino nadie crea como antes había una cosa que la información es poder entonces yo lo que yo sabía me lo escondo y me voy y me voy no se lo digo a nadie porque esto es poder poder como para qué poder como para qué del egoísmo del egoísmo del individualismo de la burocracia el verdadero poder es cuando el pueblo puede y el pueblo puede en la medida que comparta que suma que tenga conocimiento ya este pueblo tiene conciencia oyeron ustedes no se acuerdan ustedes no se acuerdan cuando el comandante Chávez dejé mi constitución en la mesa sacaba la constitución en todos lados y de que lo aquí está mi constitución sacaba la constitución en todos lados y que le decían se burlaban se burlaban llegó el comandante Chávez inclusive en algún momento dijo la bicha porque eso es expresión popular la bicha es como decir la perica pues tengo la bicha la constitución la constitución y que logró el comandante Hugo Chávez que el pueblo leyera esta constitución que el pueblo conociera esta constitución y conociéndola tú comienzas a defenderla y sabes que esto es el esfuerzo de un pueblo y sabes que es el esfuerzo de un líder como Antiguo Chávez y comienzas a defenderla dentro de esta constitución fuera de ella nada ahorita nosotros estamos en una asamblea nacional constituyente que fue electa el 30 de julio para trabajar al menos dos años yo creo que esto se pone bueno ¿verdad? esto se pone bueno y nosotros estamos yo creo que para el 30 de julio no nos da tiempo nosotros de de hacer esto a lo mejor si seguimos trabajando seguimos trabajando hasta el 2000 cuando hay elecciones de al 5 por lo menos hasta el 5 de enero del 2000 o hasta que se apruebe la constitución pues pero esto ha sido un la constituyente ha sido un instrumento para preservar la paz en este país y así debemos seguir en paz yo les agradezco compañero Aristóbulo a todos los compañeros los ministros es una gran responsabilidad una gran responsabilidad ustedes creen a nosotros nos llaman locos oyeron un domingo a las 8 de la noche reunió a todos este poco gente ¿ah? perdón desde las 8 de la mañana porque quise decir pero no es aquí nada más usted va para otro lado y está el pueblo reunido qué poder es el de este pueblo qué conciencia la de este pueblo hoy el comandante el compañero presidente Nicolás Maduro se reunió con todos los comandantes de unidades de comandantes es unidades tácticas comandantes de batallones de la guardia del ejército de la armada y de la aviación militar bolivariana y de la milicia todos y habló con ellos su comandante en jefe domingo los escuarios los convocan a las 10 de la mañana con helado con batido con flojos creen que van a llegar al gobierno de esa manera creen que van a tumbar a este pueblo de esta manera creen ellos que van a tumbar a Nicolás Maduro y nosotros nomás quedamos ay tumbaron a Nicolás Maduro o sea no existe no no ya yo me la llevo no te preocupes esa fue la propuesta más aplaudida de los 800 pajas hay que darle la forma pero ya me la llevo ya me la llevo yo les agradezco Aristóbulo mañana nos toca una plenaria eso mire que esto eso no sea que la plenaria no sea el fin pues de esto no puede ser ¿verdad? no 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 ahora es cuando hay trabajo y así por ejemplo las mujeres aquí las mujeres están organizadas ¿verdad? si las mujeres están no hay vuelta de cacho compañero ganamos porque ganamos y digo esto digo esto porque es que en verdad la mujer es mucho más organizada más constante y no se rinde nunca nunca se rinde el hombre se rinde y viene la mujer le da un solo cocotazo y dice párate no se rinde la mujer entonces esto apenas están haciendo esto es un movimiento extraordinariamente hermoso el congreso de los pueblos y suena bonito porque es de los pueblos de los pueblos debemos y tenemos que parecernos cada vez más al pueblo debemos parecernos cada vez más al pueblo meternos donde está el pueblo que el pueblo diga lo que quiera decir tiene todo el derecho de hacerlo chávez llegó aquí para que ese pueblo tuviera poder nos corresponde a nosotros que hoy estamos aquí hacer lo que haya que hacer para que el pueblo tenga verdadero poder y el pueblo pueda muchísimas gracias a todos y a todas buenas tardes buenas noches que viva la patria que viva bolívar que viva chávez que viva maduro que viva el congreso de los pueblos leales traidores nunca leales siempre traidores nunca independencia y patria socialista que viva que viva